¡Suscríbete al canal! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? No lo sé. Espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy. ¿Y tú? Claire. Claire Reddy. ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Qué tal tú? No puedo quedarme. Es peligroso. ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! Leon, seguro que has llegado antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leon! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida voy! ¡Vale! ¡Claire! Me alegro de verte ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada Sí, aún de una pieza Supongo que no tendrás una llave en uno de esos bolsillos Por desgracia, no Pero, ¿cómo lo llevas? Ya sabes, al pie del cañón Está bien ¿Sabes de tu hermano? No, aún no Claire, tranquila Seguro que lo encontramos Bueno Ya sabes lo que hay Sí Ahora hace nada Deberías irte ya No te preocupes por mí Cuídate también Claire, debes irte ¡Ya! Eh Saldremos de esta Los dos Los dos Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hay alguien aquí! ¡Suscríbete! No creo que venga a rescatarnos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!